Ahora, después de hablar del ejercicio mismo, del valor del ejercicio en términos de una apuesta democrática con estas características, ¿qué les pareció el debate? Ya ustedes están liberados, dado que ya participaron como moderados, ahora podrán tener una evaluación personal, analítica del debate mismo, incluyendo la ausencia, el peso que tuvo una ausencia de uno de los cuatro candidatos a la presidencia. ¿Cómo los viste, General? Mira, yo creo que se tocaron muchos temas en el debate. De repente algunas críticas decían que los candidatos han dicho lo mismo de siempre. Yo creo que hay dos temas que tocaron que no se habían tocado nunca antes. Se habló de los pueblos indígenas y de las lenguas indígenas. Ese tema ha sido completamente olvidado en la elección presidencial, incluso por los medios de comunicación. La pregunta que le hace esta chica, que no me acuerdo de qué universidad era, a Cuadri, justamente sobre este tema, sacó ahí esto a relucir, además de que evidenció, le volvió a preguntar a Cuadri, que el partido del Baster Gordillo, ¿no? Pero el tema de los indígenas está muy bien que se haya tocado. Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez de monopolios y de libre competencia. Yo nunca había escuchado a Andrés Manuel decir eso, hablar de libre competencia y a favor justamente de esto. Josefina Vázquez Mota, por primera vez, dio nombres de su gabinete. Entonces creo que hay tres elementos que nunca... De su posible gabinete. ...de su posible gabinete. Que estaba pensando en ellos, pero que no estaban invitados necesariamente. Así es, pero creo que estos tres temas nunca se habían tocado ni en ningún debate presidencial anterior, ni a lo largo de la campaña, y yo creo que simplemente por esos tres temas ya el debate tiene incluso un valor agregado, ¿no? Yo más allá del formato, digo, más allá de también las propuestas que se hicieron, destaco el formato, ¿no? Este... un formato mucho más libre, un formato en el que nosotros tratábamos de sentirnos los que éramos ahí mismo, con los candidatos era difícil, para nosotros sobre todo que no estamos acostumbrados a esta interacción, por lo menos en mi caso. Este... creo que el formato fue mucho, mucho, mucho más interesante que en otros casos, ¿no? No fue monólogo. No fue monólogo. Esta parte en la que los estudiantes tienen un derecho de réplica con los candidatos, y los candidatos tienen que contestarles después, ¿no? La parte en la que se utilizan herramientas tecnológicas, Google Moderator, ¿no? Y esta parte en la que yo me siento ahí, este... libremente un poco más tratando de platicar, y de que ellos me levanten la mano cuando quieran hablar y yo les cedo la palabra, que también lo hace mucho más flexible, ¿no? No parados, sentados en un sillón, yo les digo antes pónganse cómodos, adelante. ¿Cómo lo viste? Para mí y para muchos, bueno, nos vimos como en una marea, como en una ola que se va a un buen puerto, pero ves parte, ves cómo todo el mundo está construyendo con voluntad una parte específica que jamás se imaginó que iba a poder hacer. No tuvimos clase de organización de debates presidenciales en las universidades. Pero la pueden dar una. Y podemos comenzar a decir qué fue la experiencia. La gente que estuvo protestando fuera de Canal 11 para hacer que se transmitiera, la gente que estuvo organizando los gafetes, la gente que consiguió el notario público, que estuvo haciendo sorteos sobre eso, la gente que estuvimos, bueno, que estuve yo en moderación, la gente que estuvo armando los videos, o sea, todos trabajando con un mismo fin. Y eso es, cuando lo revisas fuera ya de Procenio y ves cuál es la gran imagen, te conmueve y te conmueve por la voluntad cívica que tienen los chavos. Eso a mí me desborda. Déjenme, Genaro Rodigo, Carlos.